El DJ de los nacionales, DJ Carlos Pablo Oviedo y los Ovi A mí tenía igual, mamado parejo Y capturame que a mí te ha que hallar Porque será negrejona y anima y a besarte Y capturame que a mí te ha que hallar Y se quedó en el corazón Y que a mí me ha que hallar Y que a mí me ha que hallar Y que a mí me ha que hallar Yo no tengo niña y de mí, mamá Que el EF no hay consejo y se mitara a Mollepel Amor así con mi vida y a tu casa oñete Ya ente nena yo fue, la y mero ya yo tolgata Coñete llego a junto pa' nena vete 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 Siempre pita carrete, y busca y ñe, suave guita veí, a veces suspira a mí, omae, oigo a te, a yey, coña, extraña y yey, se bote suave a mí. Pablo Oviedo y los Ovi Víjate, y busca y ñe, se bote suave a mí, que hay guita, y te, a yey, se bote suave a mí, Ay, que tu rona yuye, nere en tu ganta con ere no Que salga u con acere ya y pota mi tere yuye Ahora que el colare yumita se coa coitero maro Pero pa' y me mare huere co te incate y cuba la rey ya Hace coa pa' y me quebranta, así, así, co' se corazon La jita beima, pisa y jo, en yuye una se consola Pablo Oviedo y los Ovi Feliz viaje seré mi hijo Pa' eto nevero despedido Le llare y pota ma' cateter, na' y co' orida y ma' de yuye hoja Tu pa' y si estandero basa La pe de ponare tan de guia Ay, por avante de goza, me cojare sin un buen mi Ay, por avante de goza, me cojare sin un buen mi Para que bailes sin parar, ponete en contacto al 11 57 25 70 77 con DJ Carlos Me retiro Cojare y pa' y me bajare tan de guia Feliz viaje seré mi hijo Se corazon, se seco tu, darò de ase y se vellata, fa Se ha buquita de recepon Se fa ingredo y se cuare El cañito es la cereza, guisea, ni cienes, se caleo El cañito es la cereza, guisea, ni cienes, se caleo Pablo Ovi y los Ovi Más de po' por el pensado, aporando un centro de bebé De ayúdite, ma te doy me, de ella po' a la igua El cañito es la cereza, guisea, ni cienes, se caleo El cañito es la cereza, guisea, ni cienes, se caleo El cañito es la cereza, guisea, ni cienes, se caleo Música El cañito es la cereza, guisea, ni cienes, se caleo El cañito es la cereza, guisea, ni cienes, se caleo Pablo Ovi y los Ovi Música El cañito es la cereza, guisea, guisea, ni cienes, se caleo Música Música Da Yoko beba cereza, no aguanta y la nepore Da Yoko beba cereza, no aguanta y la nepore Yoko beba cereza, no aguanta y la nepore Yoko beba cereza, no aguanta y la nepore Cozé en corazón de anillo, cocó, ningún sufrimiento no hacemos Ay va, aunque mueve viceranga, que caiga mamá Yoko beba cereza, no aguanta y la nepore Y con ella ya te voy a gozar Me iba oíngo la agua Si a cada uno me la deseaba Pañán le gustaba oíngo, oí Si me vengo a el baño y vengo aquí Que la diversión parte de la vida Pañán le gustaba oíngo, oí Y con ella ya te voy a gozar Y con ella ya te voy a gozar Y a disfrutar de todos los placeres La vida eterna con la pereja Bueno, no se van a ir por y oíngo, 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 oíngo Y con ella ya te voy a gozar 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 Y con ella ya te voy a gozar